Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La vista hermosa que va a florecer, en este lindo zoológico te quiero ver. Mundo Curioso. Es el mundo curioso. Hoy presentamos, Basura Rápida. Disculpa. ¿Qué es eso? Oye, ¿qué trajiste hoy? Traje mandarinas. Yo quiero. Son muy dulces. Leo, con todo respeto, aún no me acostumbro bien a que utilicen mi casa como su club. Prácticamente ya viven aquí. Ay, 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 ay. El vestido que compré para la inauguración del footbike de mi hermano nunca llegó. ¿Footbike? Bien. Me gustan las bicicletas equipadas. Son aún más ecológicas que los footropes. Es verdad. Isa, ¿por qué no usas ese vestido rojo que tienes? Es muy lindo. Tiene un color muy bonito. Ay, Tatu. No puedo repetir la ropa para ir a un evento de ese tipo. Es un crimen de moda. ¿Crimen? ¿Hay leyes para eso? Prácticamente. Este es el blog de moda de Guillermina Lollipop. Es una chica de mi escuela. Lee las críticas que hace. El vestido parece estar hecho con la tela de un sofá viejo y sucio que alguien mandó a reciclar. ¿Qué? ¿Pero qué tiene? Yo misma hice un vestido con tela de sofá viejo. Este, por ejemplo, es de un mantel. A mí también me parece bien reciclar. Chicos, ustedes viven en una burbuja. La última vez que me criticó, la escuela me hizo burla 16 días y medio. Está bien, está bien. No necesitas hacer un vestido con tela de sofá viejo. Pero, Isa, ¿qué tal si haces una prenda usando alguna que ya tienes? ¿Cómo dices? Espera. ¿Está bien? Isa, ven aquí. Mira esta blusa. Mi mamá y yo la compramos de segunda mano. Ya era usada. Tenía un agujero aquí y nosotras le tejimos esta linda flor. Se ve diferente. Sí, me gusta. ¿Sabes qué? Creo que será mejor no ir a ese evento. No sé personalizar. Isa, tranquila. Muéstrame unas prendas viejas que tengas y te ayudo. Está bien, pero te advierto que tengo mucha ropa. Muy bien, vamos. Adiós, Leo. Qué emoción, qué emoción. Vio a una mariposa salir del capullo. Voló muy alto y me alegró el corazón. Hola, tía Mimi. Mira el sistema de irrigación que Leo hizo para mi huerto. Vaya, Elo. Qué lindas coles. ¿Puedo tomar unas hojas para mis tapires? Les hicieron una prueba de sangre y salieron bajos de hierro. Las hojas verdes oscuras ayudan a absorber los nutrientes. Claro. Mira, toma estas de aquí. Tengo muchas en la estufa. Gracias. Vaya, vaya. ¿Necesitas ayuda, Sanderson? Solo necesito que ustedes prueben los increíbles y únicos sándwiches Sanduverson. ¡Ay, qué bien! Se ven deliciosos. Oye, Sanderson, ¿qué le pusiste a este sándwich? Yo tampoco logro identificarlo. Estos son los Sand Cayman. ¿Los qué? Oye, Sanderson, ¿cómo pudiste hacer eso? ¡Qué horror! Espera que el señor helado se entere de esto. No, tranquilícense. Esos sándwiches no son de Cayman. Solo es un nombre que les puse. Les puse ese nombre porque es una receta del señor helado. ¡Ah! Dudo mucho que sea del señor helado. ¡Ay! El señor helado hace unos sándwiches de berenjena que saben tan delicioso. Sí, sí, sí. Está bien. Lo que necesitan saber es que se inaugurará aquí en el zoológico la primera unidad de Sanduverson, mi red de foodbikes. ¡Ay, qué buena idea! La idea les gustará a los visitantes. La idea fue toda mía. ¡Vaya! Oye, si quieres que ese negocio de foodbikes salga bien, te sugiero que pienses en recetas de sándwiches más deliciosos. Concuerdo con ella. ¿Qué les parece si hacemos una receta solo con verduras de mi huerto? Se puede llamar... ¡Sanduicol! ¡Sanduicol! ¡Jajajajajaja! ¿Coli, qué más? Col, tomates, diferentes especias. ¡Ay, será delicioso! ¡Ah, bueno! Pero, quiero la receta y el prototipo del sándwich en mi mesa antes de las tres, ¿sí? Está bien. La inauguración de Sanduverson es mañana. Todo tiene que estar perfecto para impresionar al señor Antunes. ¡Ay, tía Mimi! Tengo que correr. El sánduicol tiene que quedar sensacional. ¡Claro que sí! ¡Buena suerte, Elo! Leo, necesito de tu ayuda ahora mismo. Sí, cambio. Vaya, creo que era mejor ver todo eso allá abajo. Vaya, cuánta ropa. Podremos tener muchas ideas. Sí. Demasiado amarillo. Demasiado romántico. Demasiado estampado. Además, ya lo utilicé en el almuerzo. Isa, ¿y si usamos este vestido? Este vestido básico. Y lo transformamos con un estampado. ¿Vestido básico? Es de una marca italiana muy famosa. Lo arruinarás. ¿Y si usamos algo de lo que hiciste a un lado? Como este vestido amarillo. No, llama mucho la atención. Guillermina Lollipop seguro me reconocerá. ¿Sí? No. Demasiado corto. ¿Tienen las manos limpias? ¡Sí, chef! ¡A trabajar! ¡Qué buena receta, Elo! Ya puedes poner un puesto en la calle. Claro que sí. Hola. Hola, señor helado. ¿Quiere probar un sándwich? Sí quiero. Tomaré este. ¡Qué delicioso! Espera. Esto no es un sanduversón, ¿verdad? La receta es mía y Leo y Chuleta me están ayudando a prepararlo. No puede ser. Estos sándwiches no pueden estar buenos. ¿Solo porque su receta quedó horrible? La envidia es fea, señor helado. No, 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 no es eso, no. Es que desde que vi un documental sobre la contaminación de los océanos, hay algo que no me saco de la cabeza. La cantidad de plástico que tiramos a la naturaleza, que termina perjudicando la vida de los animales. Es muy triste. Les cuento esto porque no se pueden imaginar la cantidad de utensilios de plástico que Sanderson me encargó. El negocio de Foodbike no saldrá bien. Producirá mucha basura. Los vasos de plástico, los platos de plástico, muchas cosas de plástico. Fue por eso que me, que me esforcé haciendo un sándwich con una receta muy mala. Aguacate, cebolla, arroz, kaki, frijol, calabaza, quilo, ajo, limón, mantioca, vinagre y salsa de tomate. A ver si el negocio de Foodbike salía mal para que Sanderson se quitara eso de la mente. Vaya, señor helado. Hice una tontería. Tranquila. Tranquilos. Tengo una solución. Pero antes, vamos a comer. ¿Ya conocen los platos y utensilios biodegradables? Claro. Son platos y utensilios que se descomponen en la naturaleza. Son maravillosos. Pues, aquí en el manual de niños de la selva, hay un proyecto listo. ¿Sí? Aquí está. ¡Tarán! Oye, Leo, eso es realmente increíble. ¡Oye, Tomás! ¿Me quieres ayudar a construir platos de hoja de banana? No puedo. Estoy esperando que la ninfalidaida naus salga de su capullo. ¿Ni panidida de qué? Ninfalidaida naus. Una mariposa muy bonita. ¡Guau! Sabes que eso puede tardar días, ¿verdad? Lo sé. Pero no puedo perder la oportunidad de verla. Ya tomé fotos de todas las demás etapas de su metamorfosis. Son cuatro fases. Huevo, larva, pupa y la fase adulta. ¡Qué bien! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si ponemos una cámara con sensor automático? Cuando la mariposa empieza a salir del capullo, el sensor sentirá el movimiento y tomará una foto. No es buena idea. Pero, ¿tienes una cámara con sensor automático? Sí, no la tengo, pero puedo construir una. Oye, espérame aquí. Tengo que llevar estas hojas a mi tío Hielo. Volveré. No, no, no tengo ropa. Iré al centro comercial a comprar algo. Isa, ¿qué dices? Mira cuánta ropa tienes. Mira qué lindo es este conjunto. Tatu, son pijamas. Son pijamas caras que compré en París. Es que aún siguen siendo pijamas. Ay, Isa, ¿en verdad? ¿Es en serio, amiga? Mira cuánta ropa tienes y te quieres ir de compras. Disculpa, Tatu. Es que... Toda mi vida siempre pensé que tener ropa nueva me iba a hacer más feliz. Pero me está volviendo más frustrada. Isa, está bien. Solo necesitas desapegarte un poco y soltar tu creatividad. Mira qué lindo. Por favor, confía en mí, déjame ayudarte. Está bien, vamos. Un bello listón que le encanta danzar. Con grandes diseños podemos soñar. Me une a ti y nos acerca tanto. Que viene sentir de cerca ese encanto. Yo dibujo y tú pintas. Yo quiero coser y tú bordar. Yo compongo y tú cantas. Tú bailas, yo te guía. La amistad no tiene hora. Montemos un estudio, te diré. Y junto a una gran amiga danzaré. Sin miedo de fallar, estoy contenta. Y todo al final muy bien se complementa. Yo dibujo y tú pintas. Yo quiero coser y tú bordar. Yo compongo y tú cantas. Tú bailas, yo te guía. La amistad no tiene hora. Tú, 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 tú. La amistad no tiene hora. Tú, 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 tú. La amistad no tiene hora. Aquí... Listo. ¡Funciona! Ahora, esperemos. Y cuando la mariposa empiece a salir del capullo, el sensor sentirá el movimiento, el sensor sonará y vienes corriendo para ver ese momento. ¡Qué bien! Gracias, Leo. Ahora podré descansar mis piernas y mi cuello. ¿Vamos? ¡Claro! ¿Así? Sí, sí. Claro, entiendo, señor Antunes. Claro que sí. ¿Seguro? Muchas gracias, señor Antunes. Esté tranquilo. Le comprobaré que aún puedo ser un socio de negocios confiable. Está bien, hasta luego. Oigan, qué bien. Veo que los sanduícoles están listos. Está muy bueno. Nunca imaginé que la col fuera tan sabrosa. Mira los platos que estamos haciendo. Están hechos de hoja de banana. Sí, son biodegradables para no acumular basura que puede contaminar los océanos por siglos, literalmente. ¿Hoja de banana? Sí. No, chicos. Olvídenlo. Acabo de cerrar un patrocinio con una empresa de plástico. Habrá platos, vasos y tenedores. Todos con el logo de Sanduverson. Además, hay alguien a quien debo convencer. Al señor Antunes. ¿El señor Antunes? ¿No es dueño de una red de estacionamientos? Es ese mismo, Elo. Pero ahora quiere invertir en una empresa un poco más joven. Él quiere modernizar su imagen. Como mi foodbike, por ejemplo. La inversión del señor Antunes será muy importante. Quiero que Sanduverson sea una franquicia distribuida en todo el país. Una franquicia para distribuir basura en todo el país. ¿Qué dijo, señor helado? Dije que aquí hace calor. Soplen, chicos. Eso pensé. Enfóquense. Enfóquense en los sándwiches. Tendrá mucha gente a la inauguración. Ay, gracias. De nada. Eloisa, entrega de Master Plast. ¡Qué asco! ¡Cuánto plástico! Mire, qué linda fiesta, señor Antunes. Estoy seguro de que verá todo el potencial que Sanduverson tiene. Sí. Césped verde, sombra de árboles. Este sería un lindo estacionamiento. Eso es cosa del pasado. Quiero decir, claro, si ponemos una flota de foodbikes, necesitamos ponerle un estacionamiento. ¿Toma? Listo. Ay, Tatu. Qué bueno que te hice caso, Tatu. Se ve muy lindo. Sí, se ve lindo. Te ves bien. Divertido y fuerte, pero sin perder sofisticación. Ay, amiga, ¿segura que no quieres ir a la inauguración conmigo? No, no me gustan mucho esas fiestas llenas de gente. Prefiero estar aquí. Así aprovecho para juntar frutas y hacer dulces. Bien. Te veo más tarde. Adiós. Adiós. Tatucita, Tatucita, qué bien que estás aquí. Llegó este pedido para Isa y necesito entregarlo. Y también necesito volver a la inauguración. ¿Te lo puedo dejar a ti? Sí, claro. De acuerdo. Se lo entregas, ¿está bien? De acuerdo. Ya lo entregué, ya lo entregué. ¿Un pedido? Isa, tú puedes hacerlo. Bien. Oh, no. Necesito a Tatu. Lo estaba buscando aquí mismo y no lo encuentro. ¡Tatú, me ayudas a arreglar mi... ¡No! ¿Ese es mi vestido nuevo? Tranquila. Solo me lo estoy probando. ¿Probando? ¿Eso quiere decir que ya había llegado y me lo estuviste escondiendo todo este tiempo? No, acaba de llegar. No, Tatu, devuélvemelo. No usaré un vestido personalizado. Seguro querías verme pasar vergüenza frente a todo el mundo, ¿verdad? Isa, obvio no. El vestido que hicimos es lindo. ¿Tenías pensado quitártelo? Dame mi vestido, Tatu. Creo que hay cosas que realmente compensan porque... ¡Isa! Ella es mi hermana. Salen demasiados blogs de moda. Es el orgullo de la familia. Tranquilo, Tomás. Si el radar aún no suena, es porque la mariposa aún no sale del capullo. ¡Oh, no! ¿Qué fue lo que hice, hermano? No puede ser. ¿El sensor no funcionó? Leo, felicidades. Ahora nunca volveré a ver a la nifalita y la naus. Lo siento. Tranquilízate, Tomás. Encontraremos a esa mariposa. Me da mucha alegría declarar inaugurado mi nuevo negocio Sanduverson. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, Isa. ¡Es hora de comer! Este es nuestro primer sabor. El sanduí col. Aquí tiene. ¡Buen provecho! Está sabroso. Hay que cambiar ese pésimo nombre. ¡Buen provecho! Cualquier cosa con col en el nombre espantará a la clientela. Está comprobado científicamente. Eso fue idea de ella. ¡Ay, ya! ¿Dónde están mis fotos? Piense, señor Antunes. Podrá tener un Sanduverson en cada estacionamiento del que usted es dueño. Además, todos los clientes que dejen su auto tendrán una opción muy práctica de un sándwich maravilloso. Esa unión es perfecta. Señor Antunes. Señor Antunes, ¿está todo bien? Señor Antunes. Señor Antunes. ¡Se está ahogando! Espera, yo lo ayudo. Yo lo ayudo. Ya sé cómo. ¡Para, para, para, para! ¡Ya estoy bien! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Un pedazo de tenedor! ¡Mírenlo! ¡Qué peligro! Vuelve a hablar conmigo cuando mejores tu reputación de destruir la naturaleza ante una persona ecológicamente responsable. Señor Antunes, espere. Con permiso. ¡Ay, qué absurdo! ¡Cuánta basura! ¡No es plástico! ¡No es plástico! Atención, fuimos informados de que alguien perdió una mariposa ninfalida y... ninfalida y no sé qué. Bueno, no sé bien cómo es, pero... si la encuentran, por favor, avísenme. Estoy por la bocina. Gracias. Finalmente. Isa apareció en el evento de inauguración del foodbike de su hermano con un lindo vestido azul. Delicado, a la medida y con mucho encanto y refinamiento. Lindo, elegante y sutil. Aunque... Isa es muy rígida. ¿Isa es muy rígida? Oye, Tomás, disculpa. Pensé que iba a poder construir una cámara con un sensor automático, pero... parece que aún tengo que estudiar mucho para llegar a ese nivel. ¡Hola, chicos! ¡Guau, Isa! ¡Qué vestido tan... diferente! ¿Tú lo hiciste? Sí. A tú y yo lo hicimos juntas. Vaya, se ve muy lindo y divertido. ¿Te queda muy bien? Sí. Creo que me queda bien. Isa, discúlpame por haberme puesto tu vestido sin avisarte. No pasa nada. Yo te pido disculpas por la forma en que te hablé. Solo quería que a la gente le gustara mi ropa. Pero al final, los halagos que recibí no fueron los mismos que pensaba. ¡Chicos! ¡Miren! ¡La ninvalidad y alnaos! ¡No puede ser! ¡No lo creo! ¡Guau! ¡Es muy linda! ¡Se está burlando! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡La amistad no tiene hora! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡La amistad no tiene hora!